Inventario 16 BE 30531 Volkswagen Jetta, modelo 2004 2004, color blanco Esta unidad presenta daños en la parte trasera Principalmente La parte delantera tiene el parabriso estrellado Parabrisas con daños estrellado El cofre presenta ligero de escuadre y abolladuras Salpicadera derecha en buen estado Dentro delantera derecha Mide vida en la llanta Rinde a la línea de agencia, no cuenta con el emblema de Volkswagen Facia con detalles en pintura en el costado derecho Paro derecho en buen estado Paro izquierdo con rayones, pero aparentemente funcional Salpicadera izquierda completamente dañada Facia rota en el costado izquierdo de la unidad Desprendida Llanta delantera izquierda Un cuarto de vida Rinde a la línea de agencia En buen estado La lodera En buen estado desprendida El marco de la puerta presenta ciertas abolladuras Que se ven a contraluz Y un descuadre debido al impacto El todo no presenta daño Se encuentra en buen estado El gemacoco es en buen estado Y cuenta con su antena El marco de puerta trasera Igual presenta descuadre Y salpicadera Trasera Costado izquierdo completamente dañada Llanta trasera Menos de un cuarto de vida Prácticamente lisa la llanta No tiene ya ningún dibujo Rinde a la línea de agencia con daños Puerta cajuela completamente dañada Con descuadre En la parte trasera tenemos Daño en la fascia Daño en alma Ambas calaveras destruidas Daño en tina Tina con daños Daño en la fascia salpicadera trasera, costado derecho, igualmente completamente destruida, llanta trasera prácticamente lisa, print de agencia en aluminio, en buen estado, marco de puerta trasera con descuadre, marco de puerta delantera igualmente con descuadre, espejo lateral en buen estado, el entero de la unidad, vemos que la unidad no cuenta con estéreo, el volante presenta desgaste, tiene una funda en el volante, el asiento se entera, las vestiduras en buen estado, vemos el gato hidráulico, cables pasacorriente, la transmisión es manual, para la parte trasera, igualmente tenemos las vestiduras en tele en buen estado, no presentan daños. Para la parte del motor, reserva completo, estamos la embellecedora, junto con la batería, no está visible la computadora, marco a buen nivel de aceite, marco a buen nivel de aceite, y hace Fox, para la parte trasera, para la parte trasera, con el Emmaus, en la parte trasera, ¡Gracias!